Marcos Moreno ¿Vos estuviste competiendo? Sí, corriendo Bueno, coméntanos un poquito sobre la calle Bueno, hoy tuvimos un evento, la verdad que muy lindo Participé en MX3 Junto acá con el amigo En la primera manga Tuve la mala suerte de romper el motor Pero bueno, en la segunda me prestaron una moto Y pude terminar en el segundo puesto Pero bueno Agradecer a la asociación Y al gobierno por apoyar Esta iniciativa De este puñado de jóvenes Que amamos este deporte Y bueno, el circuito estuvo impecable Totalmente impecable, el agua Los saltos, la verdad que no hay nada Para objetar Simplemente que se siga Fomentando esta actividad Una organización que en este caso se dio el sábado Pero continúa después con el duro Claro, claro, sí La verdad que este fin de semana full Con motociclismo acá en La Rioja Hoy con el motocross Y mañana con el enduro allá en San Agasta Creo que debe estar poblado La Rioja de motos de toda la provincia Iscribete